Hola chicos, ¿cómo están? Aquí vamos con un nuevo video para el canal, sean bienvenidos a Wasper Online, al secreto de los portales. Ustedes se estarán preguntando por lo que miraron en el video, en la miniatura o en el título, que oye, ¿qué está pasando? ¿por qué te vas a cambiar de clase? No voy a abandonar lo que viene siendo mi brujo ni mi seker, sino que quiero que mi templario sea mi clase principal en el juego. El brujo no lo voy a dejar de jugar nunca, ¿por qué? Porque mi brujo es del lado MC, ahí sí voy a estar vendiendo cosas, farmeando, para conseguir oro y mejorarlo. Ya que mi brujo ya le compré el bastón de nivel 30, ya lo tiene, el de amplificación de primavera. Vamos a ver si por aquí está el market, para que sepan cuál es el bastón del que les estoy hablando. Vamos a buscarlo por aquí, vamos a buscar el de nivel 30 o el de nivel, es este, me compré este bastón, nivel 30, pero no me costó 222 mil, me costó 170 mil en el lado MC, porque el brujo es de MC. Entonces ya con este bastón, trato de amplificarlo a más 7, más 8 y va a quedar muy bueno, le compro sus accesorios y quedará bastante bien. Bueno, a lo que venimos. Así es chicos, me haré un templario, ustedes estarán diciendo, oh aquí hubo un drop, eh, y si bro, mire, dropearon un trajecito por aquí, mire. Este traje es top, eh, vale, vale más de 200 mil de oro, vale. Tuvo muchísima suerte, la verdad, tuvo mucha suerte, igual que yo cuando dropeé el serpiente esmeralda. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿por qué soy nivel 4 en el templario? Porque usted, bueno, les voy a decir por qué. En las recompensas que dan diarias, si ustedes se ponen atentos, aquí nos dan una experiencia. Esta experiencia me sirvió para subir a nivel 4. Les voy a dar una pequeña recomendación de qué hacer o cómo subir la bui. Bueno, más que nada me voy a hacer un templario tanque. Va a ser híbrido, con daño mágico y físico. La mayoría de los templarios son físicos, tienen sus 800 de daño físico y sus 200 mágico. No, el mío va a tener 400 físico y 400 mágico. ¿Por qué? Porque el tanque necesita ser mágico para curarse en lo que viene siendo el templario. Esta habilidad la voy a subir 5 de 5 porque es un tanque, me da un escudo y es para que aguante muchísimo más. Esta estunea y el templario tiene una habilidad experta que cuando estuneas te curas. Esta la voy a subir 3 de 5 y esta habilidad 5 de 5. ¿Por qué? Porque nos da ataque o nos aumenta el daño mágico y físico. Así que podemos llegar hasta tener 500 de daño con el templario. Ojito con eso. Entonces, vamos a empezar a hacer una guía del templario. Me va a servir muchísimo. ¿Por qué? Porque voy a poder hacerles un video más adelante de las ubicaciones de todos los jefes del mapa de humanos. ¿Qué les parece esa idea? Muy interesante. Entonces, si ustedes... Ah, se me olvidaba. Ya tengo preparado. Ya tengo todo. Tengo su mod de nivel 12. Nivel 12 de 12 horas para que me cure. Tengo la pod de 150 y le pedí a un amigo que se me hacía heredero en su gremio. Para poder estar activando yo lo que viene siendo la experiencia. Este es amigo mío. Ojito que ya se está equipando. Ojito, ojito que interesante. Interesante el asunto. Está bastante fuerte su... Su ranger nivel 6. Ojo, ojo, ojo. Ustedes se preguntarán. Oye, ¿pero por qué te llamas Belzebú? Belzebú no es uno de los reyes del infierno. Precisamente. Hemos vuelto. Sí, pasó una moto y tuve que cortar el video. Pero bueno, creo que se sigue escuchando, pero no tanto. Así que va a ser todo por el video. Les estoy explicando que voy a tener una nueva clase. Así que atentos que se vienen muchos videitos para el canal. Así que espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse en el botoncito de abajo que no les cuesta nada. O en la marca de agua. Que es un emoso Tortuit. Pero yo lo llamo Jesús. Adiós. Adiós.